Anselmo Anselmo abría los ojos y siempre veía lo mismo Un cuadro desgastado, una pared húmeda Su cuarto olía a eso, a humedad Anselmo tendría 32 años, pero desde que nació tenía el mismo sueño Veía como sus pasos iban hacia un edificio enorme, desgastado, gastado en el color Abría la puerta que era de metal y subía una escalera Y ante él había una gran escultura, una escultura que tenía su rostro Anselmo nunca supo tomar decisiones porque sus padres tomaban las decisiones por él Anselmo aprendió a que tenía que estudiar, a que tenía que ser alguien, a que tenía que triunfar Sin entender siquiera que era el triunfo Se le dio un esquema de vida, te casas, tienes hijos, te reproduces, eres feliz Pero Anselmo decidió no hacer nada de eso Anselmo decidió seguir soñando Aunque soñara con lo mismo El edificio desgastado, la puerta de metal, la caja Donde está la escultura, donde está la escultura, con su rostro Anselmo estuvo a punto de darse por vencido Pero en algún momento escuchó en algún lugar Un programa Un programa que vino en el aire Y entonces Anselmo tomó la decisión Y se acostó a soñar Se paró enfrente del edificio Abrió la puerta de metal Y entonces Pensó Y vio directo a los ojos a la escultura La escultura abrió los ojos Extendió las alas Y Anselmo Por fin Hizo lo que quería Volar Gracias.